Es decir, allí se vende vasco, y entonces, como lo que se vende es vasco, y como no va mal, es decir, ¿por qué van a cambiar? ¿Por qué se van a meter en un merengenal? Pues yo qué sé, imaginemos, un gobierno PSOE-Bildo, es decir, cualquiera que conozca un poco aquella tierra se da cuenta de que eso no encaja muy bien, es decir, generalmente la mayor parte de la sociedad vasca es bastante conservadora, tiene un nivel de vida aceptable, es verdad que dispone de un concierto económico privilegiado que se ha mantenido gracias a los gobiernos de Madrid, sean del signo que sean, ¿por qué va a cambiar? Además, en un momento donde seguro que va a sacar alguna ganancia más, bastando con el Partido Socialista, porque es un momento donde el Partido Socialista tiene que ceder muchas cosas para mantenerse en el gobierno, con lo cual vamos a ver nuevas competencias, posiblemente inversiones en infraestructuras importantes, y decir, es decir, es que la verdad es que el PNV lo tiene relativamente sencillo para ganar, y yo a mí no me causa ninguna sorpresa, con lo cual, bueno, pues yo creo que vamos a existir unas elecciones en lo que llaman comunidades históricas, donde simplemente van a seguir viéndose reflejados los problemas nacionales, es decir, son consecuencia del estado en el que se encuentra la nación. Nada más.